Oh, be careful, little eyes, what you see Oh, be careful, little eyes, what you see Hola y muy buenos a todos, soy Eseo Sepiente Y bienvenidos, por fin, por fin, por fin A Macho Asturiano, a ULAS 2 Vamos a esperar Sin más, no quiero perder tiempo en nada más Vamos a ir en difícil porque el otro Y bueno, sabemos que el 2 contiene violencia intensa o sangre Contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar Disfúltalo Ahí, tómalo Tienes todo esto Lynn Lander Lynn Lander Es una periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales De Arizona Sunshine Eres Blake Lagerman, su marido, ayudante y cámara Grábalo todo No sois guerreros Así sé que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Run for your life Escondiéndote O muriendo Y los errores Incluso los miedos virginales de los años de la infancia Os visitarán Y tendréis que sangrar y llorar Y tendréis que arrepentiros Que no sé qué más le ha dicho Porque se pague de la boca Oye Oye ¿Qué lo hizo? Todavía más de padeja Double roll ¿Qué pasa? ¿Tienes que buscamos una fábrica? Sí Podemos buscar, pero no hay nada aquí Se ve bastante limpio Toda la mercurio en la sangre de la mujer Tiene que haber pasado por menos una década Desde una industria muy pesada Si lo dices, hombre, tú compras el tiempo Deberíamos grabar una intro mientras estamos aquí ¿Valua producción? Claro ¿Vale a la cámara? ¡Piñe la cámara! ¡Puñe la cámara! ¡Ponte el cinturón! Hola ¡Maldita, suco! Oh, ah sí, hola Totalmente bonitos Eh, sí Así que ahí va todo bien, ¿verdad? No, 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 no Ven aquí, yo chico No, 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 no Eso fue intenso Bueno Pues a pasar por los bosques Se ha dicho Oh, qué coño Qué coño hago en un instituto Joder, qué pasada gráficamente Me imagino que esto será algo de la tal Jessica Me imagino que esto será yo Que, por Dios, qué cara de miedo Bye Y el amante No, no sé Esto es Jessica Nada más que coger por aquí Empieza mucho más tranquilo que Coño, G-Man Estamos jugando Half-Life 3 Y no lo sabíamos ¿Por qué caminas tan Subnormal? Buenita música Nadie por atrás Nadie por atrás ¿Nadie por adelante? Hello Anyone Jessica Esa es la rubia ¡Nada! ¡Bien! De momento el machostriano Está intocable Venga arriba Blake Te has hecho mierda Tío, pero La demo se veía guay gráficamente Pero esto es brutal Lo quedáis un poco más arriba Y la Jochi No se ve ahí Bueno Parkour se ha dicho Ey Mirad qué plazo somos Que somos capaces De Descender Con La cámara puesta Y todo Yo no me atrevería Ey Bueno Al menos Podemos Ser más ágiles Que nuestro anterior personaje Ah vale Símbolo rey Que está parpadeando Significa que Estás apuntando Correctamente Hacia el evento Que grabar Para que En todo el momento Apunta Hasta que Seguen el círculo O sea Ahora tenemos Como Cosas que grabar Vale O sea Ahora tenemos Las cosas grabadas Entiendo Entiendo Ahora nuestro diario Ya no es un diario de papel Sino un diario grabado Interesante Aquí ya no se empieza a ver Una mierda Sí Esa es una persona Tranquilo Ha frutado Y cambia una pila Para nada Dejaron un poco Hinchado Sí Tiene pollo Bien Gracias Supongo que No ha sido una mierda Si no uso la cámara Whatever ¿Dónde estará Michochi? Ah Vale Ahora puedes mirar Atrás con el alt Eso me imagino Estaría en la demo Pero no me fijaría Hubiese sido Un buen Scarejump Muy buen Scarejump Más parkour Colega ¿Verdad que eres Un jabato Una ciudad? Oh gracias Dios Pensé Un malo De cualquier cosa Bueno Yo no llamaría Esto civilización Pero Como quieras Ahora tenemos Grabado Imposible Piloto Crucificado No entiendo Pues vale El juego A diferencia Del anterior Se está tomando Su tiempo En calentar Para ir a tormenta No parece ser Que haya nadie En casa Alguien por ahí Esto creo que no fue Lo que jugó En la demo ¿Verdad? ¿Ya salieron Unos pájaros De acá? Cerrar Siempre Cerrar Hay que ser educado Sí, sí, sí Hola Da gracia Que hay una pila Una pila Oh, que inventario Más malón ¿No? Dos pilas Ah, no Una venda y una pila Ah, no nos podemos curar No sé si nos deberíamos curar Querida Hostia, que guay Que estos están lucidos En 3D No, en un texto Por encima Querida y dulce Ellie Me atormenta Lo que hemos hecho Y el tener Que separarnos De nuestros pequeños Así que se acabó Espero que me perdones Por dejarte atrás Espero que Dios Me perdone Este último pecado Sé que tenían Que ser entregados Pero estoy destrozado Por dentro Y no puedo seguir viviendo Espero que el fin Llegue pronto Y que podamos Volver a estar juntos Salvo que Dios Me condene eternamente Por este pecado Hasta entonces Espero que encuentres El confort que necesitas En los brazos de Papa Nord Con todo mi cariño eterno Tom Vamos a dejarse a esta gente Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya me voy No os preocupes Ya me voy yo La carne sirva Para engordar A los bueyes Sacrificio Sacrificio Mentiras 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 Esto es como Resident Evil 4 De momento Por alguna razón Toda la gente se va Aunque Oli ¿No la vas a grabar? ¿No la vas a grabar? ¿Alguien ahí que no me quita partir el culo? Ah vale Ahora me puedo arrastrar ¿No la vas a grabar también? Lo más normal Querido padre Nuestro amado Dios Sigue bendiciéndome con visiones Así que tengo la certeza absoluta Que enemigo Esta quedaría más cerca Estaba limpiando las manchas Del suelo De la habitación De Daniel Cuando una música sagrada Surgió de mi interior Y me provocó una visión Pura En la que vi Una criatura Que era brillante Como el sol Pero que tenía anillos De dientes Sobre dientes En su interior De allí Le colgaban Unas extremidades De metales Creían que eran brazos Pero en realidad Eran penes Que se alzaban Penes Con un propósito Juguetón Mientras Este sol Monstruoso Descendía Se fornicaba la tierra Y le daba Luz a horrores Encorvados Y grandes Que se surgían Entre las llamas El miedo Se apoderó De mí Y de mi interior Y era tan intenso Que no podía respirar Ni moverme Pero me había vivid Más varios años Antes de bla 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 Cagando A Daniel Con la lejía Intenté llorar Pero no podía En ese momento Me desperté Y estaba Húmeda de lujuria Deseando con todas mis fuerzas Sentir a un hombre En mi interior Llame Esa sensación No era muy diferente Al mí Intenté confortarme Con tus enseñanzas El terror Exolvioso En el movimiento De Dios Pero me Confortaría Mucho más Sentir toda tu virilidad En mi interior Junto con una firma oración Para que el anticristo Sea Estangulado En mi útero La paciente Tu rebaño Con un desfío Sagrado Disa Si ese es el cura Un poco feo Oh, una pila Que tocadura de huevos Lo de Que ahora parpadee tanto Porque además Esto todo es más oscuro Creo que era ahora Creo que era ahora No Que cojones Me gustan las fotos De alta resolución El serpi Es el único animal Que se asusta dos veces Con la misma tontería Porque pensé Que era la puerta Algunas puertas Tienen cerrojos De seguridad Con las que Tienes que interactuar Podría haber hecho Alguna zona Un poco lumina Finosa ¿No crees? Ajá Pero en cuanto No me interesa Va Joder Madre mía Así que chupapilas Aquí En la cámara del coño Tengo un poco Te acuerdo Ya no bajaría Pero ahí Allá tú si te lo quieres jugar Mmm, qué rico, papo El lamento de la marmota El bebé va a nacer Preparado del cuchillo El bebé va a nacer por la noche Arropadillo madre que lleva al enemigo en su interior La creación de Dios salvada por el pecador Aleluya, viva la tormenta La espera se ha acabado Al avance el enemigo habrá nacido Para la puerta del templo seré eliminado El bebé está creciendo Su estómago está ardiendo El bebé está creciendo Desde el infierno viene corriendo Ezequiel, su filón, no deja de afilar Reunidos en la puerta y arreglados para rezar O sea, este culto va a defollar Y cuando te preñan Que te abran En dos Son todo Niños Coño, me perdió Que asco de pilas Ey Es que no se ve nada Sin Sin la visión nocturna No se ve absolutamente nada En el anterior todavía veías En algunos momentos En este es que no ves nada Y las pilas que se gastan Que es en plan Libro de la vida del cordero No se vea la vida del Estaba en plan Si te asco La bestia es algo en falso mierdo que arraiga la ciudad de su... No, no... Supongo que nada me voy a morir ahí. Eh, una pila gratis. Pues renta a morir. ¿Cómo podemos esquivar a la pedaza puta esta? No apetece que me la vuelva a clavar en el pecho. ¿Señora? No veo ninguna puta salida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Necesitamos un nuevo plan. Lo que no entiendo es como cojones paso esto. El momento que me acerca la puerta la tía ya me ve y es como Allahu Akbar. Vale. Algo me estoy dejando atrás, quizás. Vale. Adiós, adiós, adiós. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Es que por cojones, osea por cojones la tenemos que esquivar ¿Me ha seguido o que ha pasado? No estoy entendiendo nada de lo que está pasando aquí No sé que la señora ardía no hace ruido Yo no llamaría eh Bloqueado Vale, vale No sé que ha pasado con la señora esta pero la hemos esquivado que es importante Vendaje Es que no sé cuando me tengo que curar o no ¿Desapareció sin más? Serpi, 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 no desapareció, no desapareció La debemos perder milagrosamente por un bujo o algo en la cosa esta redonda Un establo, que bonito Bueno, al menos aquí hay luz Eh, ¿podrías mover algunos objetos? Supongo que Para atrás Oh, oh La señora esta me va a dar bastante por culo No, 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 no No, no, no Y como sabes que ya me quedé muerto Y no quiere que me invitéis a una de esas orgías guays Mira, puedo meter en un barril Ja, ja, ja Qué interesante No es que me resulte muy placentero lo que nos vamos a encontrar por aquí No nos vamos a encontrar Buenas tardes Por el maldito Rufo Buenas tardes Esta noticia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes El micrófono también consume batería. ¿Y si me voy costa arriba? Va, va, no me he dado cuenta que está arriba, no hay nada. Este agua se está siendo intenso. Sí, mira. Oh, hide you in the blood. Oh, hide you in the blood. Oh, hide you in the blood. Oh, whoa. Muy interesante la mecánica esta de micro Ya ves que por ahí hay uno Así que Seguir como una rata No, 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 pilas, no Vale, va, va No, 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 no No, 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 no Gracias por cerrar Me vale de tu parte Ya, ya, ya Mucho, mucho, mucho historia Este hombre va en radial, parece ser Mierda Espera que no me vea Métete debajo Métete debajo Si había posibilidad de sigilo se acaba de ir a la mierda Que coño lo acaba de pasar Este diálogo Suelta, 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 suelta Que bonito todo Que bonito todo Que bonito todo lo que faltaba una puta secta que paso con mi mujer si bueno porque nos caímos en un helicóptero a silencio criatura ya has demostrado que tu lengua solo escupe mentiras la verdad de dios está aquí ahora ya me dice que no me va a gustar el evangelio capítulo 1 se aproxima la apertura del infierno en el aire cada noche cantada no se han callado no hay forma de pasar por ahí joder no tiene cerrojos esto ni nada y eso es bueno al menos aquí no tengo cosa nocturna cosa que agradezco un montón que arrebo sea tron que arrebo sea tron y 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 que papá pueda ayudar puesto que esté muerta de miedo gracias por la pila encontrar a Lin, nada que me importa pero a Lin y por donde llego hoy? parece que están abandonando ya la misa los locos de mierda que te jodan si, 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 no lo vas a abandonar a mis cojones si, si, se lo diré, se lo diré, se lo diré aquí tenemos tres vendas, vamos a probar una, no? ah, vale, no el padre este me da a mi que es un soberano hijo de la grandísima puta osea, aquí esto es una secta de follar, de liar la parda, de no se que, de no se cuanto y que se cree en dios, el señor este tiene un complejo bastante grande y no se cuantas putas mierdas vale, otro evangelio de Shulivan Nod Val tercindó a la puerta del templo a dios e incluso a Shulivan Nod quien estaba destinado a quien los elegidos hacía salvación y dios dijo dejad que val y todos los herejes sufran un millar de heridas y que sufran siete veces siete ese dolor antes de morir soberano hijo de la gran puta soberano hijo de la gran puta vamos con la choche, no? ¿estas bien Lynn? vale vamos vale, pues corre ah mira, vamos de la manita, que bonito que te han dado? dime que no te han follado ya que te pasa, eh? ¿estas bien? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ajá ya se la han follado La mujer monestra llegó a esta puerta Hasta que consigo el paquete en el segundo Que estamos esperando ¿O la han abortado porque estaba embarazada? Lleva una vida en su vientre Yo mismo la he asimilado y confirmo que es verdad ¿Estabas embarazada? ¿Estabas embarazada? No, 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 no No, no, no ¿Qué le estáis haciendo? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le coño le están haciendo? ¿Qué coño? ¿Otra puta secta más? ¡Ah, la abuela! ¡No, no, 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 no! ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le gusta el rabo aquí? ¡Ay, la abuela! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Lynn! ¡Lynn! ¡No, no, 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 no! ¡Lynn! ¡Lynn! Las gafas, tronco, las gafas! Tú tranquila, tú tranquila, ¿vale? Lo primero, busca tus gafas O ya vas bien Ah, vale, ya ves, sí Y... Vamos a parar por aquí En este primer episodio No ha estado nada mal No ha estado nada mal Vaya puto juegazo Y qué bien está empezando Me está molando mucho el rollo este loco De sexualidad De violación De... De abortos extraños No sé, es una cosa... Si el 1 era... 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 Era algo loco En este... Le han dado otro... Cambio de torca Y sin más Se despide, señor serpiente Darle duro al like Suscribiros para más Apoyar la serie Por favor Que además estos Aulas Que es casi el macho asturiano Que más a los ha gustado Y casi Y nos vemos cada día De hecho Habrá un vídeo cada día de Aulas Adiós Culebras Serpi, 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 serpi No desapareció, no desapareció la... Y recuerda Si quieres apoyar el canal Y además Disfrutar de tus juegos más baratos Compra en G2A A través del link de la descripción Gracias